Hola a todos, hoy vamos a montar este bonito perezoso que está abrazado a una rama Las plantillas son de Ask Creative y como siempre vais a tener el link en la descripción del vídeo la cajita aquí debajo, para poder acceder a las plantillas así como de sus redes sociales para que podáis ver todos los modelos que poseen Una vez que hemos impreso las plantillas en los colores que nos marca en marrón oscuro, blanco y marrón más clarito, recortamos todas las piezas y vamos a pasar a doblarlas Antes de doblar debemos marcar las líneas con una regla y un punzón para que así el doblaje sea perfecto Doblaremos las líneas de puntitos formando un valle y las de puntos y rayas formando una montaña Cuando estén todas dobladas buscaremos la pieza 1 y la empezaremos a pegar Pegaremos las solapas que tengan el mismo número y debemos intentar encajarlas en el hueco que tienen porque si no puede verse todo descuadrado Cuando terminemos con la pieza 1 cogeremos la 2, la 3 y así sucesivamente Para pegar os recomendamos que utilicéis un pegamento especial para papel, por ejemplo cola blanca y esperéis un poquito a que se vaya secando cada solapa para evitar que se nos pueda soltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esta última pieza ya hemos terminado nuestro perezoso Como siempre espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita, seguirme en niveles sociales Y podéis compartir todos los modelos que creéis tanto con Ask Creative como con nosotros Murialidades ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!